Bienvenido al proyecto Art School. Este es un ejercicio de teatro llamado acción escénica. Con este ejercicio se trabajarán las habilidades de todos los participantes. Esta actividad ofrece la oportunidad de promover y descubrir la habilidad de comunicarse a través de palabras que surgen de las acciones del cuerpo en el espacio. Al experimentar con uno mismo, todos aprenderán nuevas formas de lenguaje, se abrirán a las emociones y aprenderán a escuchar estando en un grupo. A partir del descubrimiento de la expresividad del propio cuerpo, se construye una apertura hacia uno mismo y hacia los demás, que se convierte en escritura oral. La música de este ejercicio está influenciada por las danzas que surgen de cada participante, con una implicación total del cuerpo, la voz, las emociones, la creatividad y la improvisación. Después de hacer este ejercicio, se tenderá a desarrollar un lenguaje expresivo personal, a buscar formas de comunicarlo, a jugar en serio, a poner todo de sí mismo en lo que se hace hasta elaborar un regalo para ofrecer a los demás, primero con el cuerpo y luego con las palabras, empezando por el movimiento de sus escritos personales. En este ejercicio, los participantes necesitan un lugar amplio. Se parte del nivel 1, el partido de fútbol, que representa por un lado un calentamiento y por otro un lugar para sentir la conexión entre el cuerpo, las emociones, la energía, la escucha, la improvisación y concreción y autenticidad de la acción. También es una oportunidad para divertirse juntos y para la construcción de equipos. Después de esta primera fase de liberación de energía e imaginación, podemos ir más despacio y pasar a la siguiente experiencia propuesta en el nivel 2, la pelota, donde cada participante está llamado a hacer un pequeño viaje a través de sus sentidos. A través de la visualización de una pelota imaginaria que se mueve en nuestro cuerpo, descubrimos partes inexploradas de nosotros y las dejamos libres, a la vez que concentramos nuestra energía en el contacto con el espacio. Si en el partido de fútbol hemos hecho explotar nuestra energía, en esta actividad en cambio emprenderemos a mantenerla adentro, a moverla y a coordinarla en el lugar. El siguiente nivel 3, mi baile como regalo, trae consigo la disolución de las tensiones que el balón nos ha dado y permite volver a las partes de nuestro cuerpo que hemos descubierto. El formador utilizará diferentes músicas, estilos y ritmos para apoyar a inspirar las danzas que los participantes realizarán. Cada participante encontrará la manera de crear su propio baile, como otra forma de contar historias, y descubrirá las cualidades del propio cuerpo y cómo comunicarse con gestos con los demás. Cada baile será vivido como un regalo personal para los demás. También será divertido seguir la música y lo que ella inspire. Para llegar entonces a una síntesis en el nivel 4, Lánzate, soy yo, donde los participantes se centran en un gesto que pone en conexión cuerpo, voz, espacio y palabras. De esta manera, a través de los juegos, abrimos partes escondidas de nosotros, jugamos juntos, hacemos moverse nuestras sensaciones fuera y dentro de nosotros y luego las compartimos con el resto del grupo. Todos juntos, pero cada uno en su espacio privado, se toma el tiempo de escribir en un cuaderno los pensamientos y el texto o frase surgidos durante la última parte del ejercicio. Luego los alumnos regresan en un círculo y se hace una apuesta en común. Considerando las habilidades de los participantes, los formadores pueden elegir solo uno o más ejercicios con la libertad de llevar a cabo toda la secuencia. Felicidades por completar este ejercicio. Para ver más vídeos, por favor entra en la página web de ArtSchool.